Mi nombre es Gabriel Cepeda, soy el coordinador del taller de alfarería prehispánica del litoral de Cosmovisión y Lenguachaná. La Madre Tierra es este vientre fecundo que nos permite a todos habitarlo y de algún modo ella nos brinda todas las posibilidades para que podamos vivirlo, alimentarlo y principalmente cuidarlo. Es una Madre Tierra sensible, compleja. Para nuestros pueblos originarios, los Chaná, la palabra sería Beadao, la Gran Madre Tierra. Ellos eran parte de este suelo y de este vientre el cual nos permite habitar. No eran los dueños. Mi nombre es Mario Amurio, soy un huertero. Yo vivo acá, pero yo no soy de acá, soy extranjero. Soy boliviano y estoy trabajando en esto, en lo que me gusta es la tierra. La Pachamama es para mí, que sería todo, parte de mi vida y parte de la vida de todos. Que está en las tierras, en los insectos, en las plantas, está en todo, hasta en el mismo aire está la Pachamama. Y también está en nuestra identidad como personas. Yo soy parte de un pueblo originario. Soy quechua, hablo quechua y por eso a mí me gusta lo que es la Pachamama. Con el poquito conocimiento que yo tengo, trato de enseñar a la gente de que no quede en el olvido este tema de la Pachamama. Mi nombre es Ruperta Pérez, soy de la comunidad HOM. Yo también pertenezco a un pueblo étnico indígena. Hay otros pueblos étnicos que tienen su propia forma de expresarse y también de poner su nombre. Por ejemplo, nosotros le decimos alualaté. Es como si fuese también decir Pachamama. Que tiene que ver con la relación con el medio ambiente, con la tierra. En ella nosotros desarrollamos alimento, producimos, procreamos, parimos en ella. Y tenemos un vínculo muy cercano a la tierra. Sin ella nosotros no somos nada. Nada no somos. Porque no podemos vivir arriba de una piedra. Soy David Linado. Nací a la orilla del río Paraná. Y bueno, la vida quiso de que sea actualmente callaquista y profesor de geografía. El concepto de Pachamama es un concepto que interpela desde distintos lugares. Desde la producción, desde el capitalismo, desde la religión misma. Tenemos incorporado que la naturaleza está al servicio nuestro. Y Pachamama nos está diciendo que somos parte. Que tenemos una madre protectora. Que a su vez no es solamente la tierra, sino que es toda la naturaleza. Mi nombre es Roberta Valencia. Es un festejo celebrar lo que es la madre tierra. No solamente para los que trabajan en la tierra, sino para todas las personas. Porque de cierta manera nosotros nos alimentamos con los productos de la tierra. Si no hubiera tierra, sería un desastre. No solamente esperamos el día primer de agosto para festejar lo que es de Pachamama. O para agradecer a la Pachamama. Nosotros en general hacemos los días primeros viernes del mes. Entonces, recolectando todo tipo de semillas que tenemos. Y eso es lo que ofrecemos a la Pachamama para que también ella pueda comer, digamos, de cierta manera. Y por eso nosotros como un agasajo, una ofrenda, le damos esa mesa, como le decimos, es una coa, le decimos. Ponemos lo que es las brasas y eso sale como un saumerio. Tenemos esa festividad de poder disfrutar de la música. Somos un pueblo muy alegre. También hablar la lengua, que es el Qom Lactaqá, que nosotros tenemos eso. Es un acto reflexivo donde uno tiene que rendirse cuenta a uno mismo y rendirle cuenta a la naturaleza. Que es lo que hizo por la naturaleza. Cuando uno dice por la naturaleza, está también diciendo por la humanidad, por el otro. Estamos parados en un humedal de importancia internacional, uno de los humedales más importantes del mundo. Y los estamos destruyendo en pos de un beneficio por ahí de un sector inmobiliario o de un sector ganadero. O quién sabe quiénes son los culpables hoy de que se esté destruyendo a un ritmo tan avanzado la naturaleza. Hay mucho interés en todos los recursos que tiene. Pero también eso hace que contrae la pobreza, la falta de alimento. A veces nosotros los seres humanos no lo sabemos cuidar. Egoístamente actuamos siempre en contra de lo que es la Pachamama. Y la Pachamama aquí es tan generosa que siempre nos considera y nos sigue dando. Y eso es lo que yo digo, que tenemos que cuidar a la Pachamama, respetando todo lo que es la biodiversidad de vida que está en la tierra. El concepto del cuidado de la naturaleza tiene que estar incorporado a la cotidianeidad y por ahí no tanto a lo que es un saber académico. Y más que nada a la pertenencia. Yo creo que es importantísimo en este momento rescatar la pertenencia que tiene uno a un lugar. Por haber nacido, por ser el lugar en el cual desarrollamos nuestra vida. Yo diría a todas las personas que valoremos la tierra, que cuidemos la tierra y el ambiente para que podamos seguir respirando aire puro. Y entender que si no tenemos una relación social entre todos, no solamente los humanos, sino con todos los seres vivos, se nos va a hacer cada día más difícil poder comprendernos. Estoy muy agradecida por esta gran madre tierra que tenemos, que nos cuida, nos proteja y que nos da alimento y que nos prohíbe de todo y para que nosotros podamos vivir sanos, contentos y no perdamos la esperanza que en ella en algún momento se mejorará y podremos disfrutarlo entre toda la humanidad. Gracias. Gracias. Gracias.